www.fema.org Bueno, profe, las expectativas para este velo frente a Equidad este fin de semana ¿Qué se espera de este equipo, profe? Bueno Lo de la Equidad es un equipo que no nos podemos dejar distraer por los dos juegos que ha jugado últimamente, que ha perdido por amplio marcador Creo que es un equipo que juega bien, tiene jugadores de muy buen pie, lo que es lo de lo de Vargas lo de Stalin Mota, lugares que son el inicio de salida de ellos los extremos son muy rápidos lo de Diego Álvarez, que es un jugador de mucho cuidado el venir a juntarse lo de Blanco, entonces es un equipo con oficio, con trabajo en una cancha buena entonces, primero pensar en lo nuestro, en que tener la posesión de la pelota, aprovechar los espacios que ellos nos dejen y no dejarlos tomar confianza de ellos. Profe, en el entrenamiento del día de hoy vimos con sorpresa Mateo Zulíe jugando como extremo ¿Cuál era la idea, precisamente, de la jornada de hoy? No es potenciar a algún otro jugador en esa posición yo pienso que Mateo ya tiene la idea en Tolima jugó mucho tiempo ahí, inclusive fue goleador marcó ocho goles en Tolima tiene la idea de vuelta, es jugador muy fuerte potente por esa banda, entonces, es mirando a él tener alternativas para irlas potenciando para todo lo que viene este semestre ¿Dentro de esas alternativas está alguna posible rotación en la nómina para este fin de semana? No, no es rotación es darle fútbol al grupo que esté mejor y no podemos pensar en rotación en una semana larga si no es potenciar e ir trabajando se nos dio para trabajar por no haber jugado esta fecha entonces es aprovecharla al máximo Profe, con relación al último partido el Ibagué se encuentra tranquilo se encuentra preocupado en esta semana larga que tuvo para trabajar precisamente ese trabajo es porque lo dejó conforme algunos aspectos en el terreno del mar del Ibagué? No, siempre vamos a tener algo para trabajar o mucho para trabajar no vamos a parar porque ganemos, perdamos o empatamos es buscar la manera de cada día acercar al grupo a lo que queremos lo que ellos pueden dar día a día entonces no nos preocupa yo pienso que el partido fue más disputado que jugado pero eso vamos a ver en la Copa en la Copa Libertadores vamos a ver de esos juegos Hablando de la Copa Libertadores Profe ayer obviamente se definió el último rival de Atlético Nacional en la fase de grupos el Botafogo que piensa usted de ese equipo de cómo le ganó el Olimpí cómo avanzó la fase de grupos los brasileros siempre son fuertes es una plaza fuerte jugar en un estadio lleno ayer y sacaron el resultado que necesitaban entonces son equipos de respeto este grupo me parece un equipo un grupo muy equilibrado vamos a tener un estudiante vamos a tener un Barcelona que es un equipo acostumbrado a jugar la Copa Libertadores Profe ayer precisamente recibieron la condecoración el profe Reynaldo Rueda Miguel Ángel Borja mejor técnico mejor jugador de América qué sensaciones le dejan usted que también ha sido parte de esos logros que ellos adquieren a nivel individual la mejor sensación yo pienso que eso se refleja el trabajo que que se ha hecho a nivel a nivel de de cuerpo técnico de de jugadores lo del plantel me parece que es bueno un año muy bonito de trabajo aunque se consigue con estos logros con un reconocimiento a nivel internacional y felicitarlo a ellos porque es muy merecido pero eso nos como se dice nos unta un poquito a nosotros por todo el respaldo que hemos tenido acá o le hemos dado acá al plantel al profe a Miguel lo que le han hecho los jugadores con él para sacar los mejores jugadores de América ¿cómo tomaron la decisión de que hayan cambiado de escenario para jugar este partido de techo al campín? ¿motiva el hecho de tener un escenario más grande de tener una hinchada completamente verbolaga allá en Bogotá? pues Nacional siempre está motivado a jugar Nacional por la cuestión de que nosotros nos preparamos para competir a alto nivel así sea en techo sea en el campín pues gracias a Dios es en el campín una cancha más amplia de pronto vamos a tener mucha hinchada también de Nacional entonces eso también reconforta y motiva a los muchachos y yo ¿algo más? Profe muy formal muy querido muy de la calle ¿cómo puede? ¡me cuida! ¡Chau! 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 ¡Chau!